Confirmados los carnavales en el mar, domingo 11 y lunes 12 del próximo fin de semana, así que esperamos a toda la región que nos visiten ya en estos que son los tradicionales carnavales en la costanera. Creo que pusimos entradas accesibles, 2.500 pesos la entrada general, 2.000 los jubilados, menores de 5 años gratis y creo que se está por definir los chicos hasta 12 años, algo de 1.000 pesos la entrada, bueno, está por definirse, pero accesible y la conservadora, el predio, 5.000 pesos. Esas son las tarifas. Para que la gente, el turista que nos visite, va a ser en la costanera oeste, yendo para lo que es el predio del Hotel Anzenusa, ahí está el Corzódromo, así que esperamos, ya hace un par de años que se viene realizando ahí con mucho éxito. Es un lindo sector y bueno, la gente queda muy conforme. Zumbaé de Chipión, Mangueira y Samba Joe, Marivera y Tabi de Vignou, bueno, el domingo tenemos el Taxi Loco, las marionetas y el robot, hay un robot, bueno, que es para los chicos, realmente muy lindo. Y el lunes, el lunes vamos a contar con la presencia de Aranaru de San Francisco, Zambaú de Morteros, Zamay Yassi de Suardi, Escola de Zamba de San Guillermo y Amarena de Tránsito. Esas serían las comparsas para el día lunes, así que realmente una buena calidad de comparsas para estos dos días de los carnavales en el mar. Hace dos fines de semana que venimos al Miramar al 100%. Realmente nos sorprendió, estamos muy contentos de esta participación del turista que elige este destino y realmente estamos muy bien, muy bien. Y ya para este fin de semana, realmente estamos prácticamente al 100% de ocupación y le digo a la gente que todavía tenga intenciones de llegarse, que por favor consiga reservas, porque si no, después no va a poder conseguir y bueno, todos los años nos pasa lo mismo. Así que eso es lo que aconsejo. Gracias. 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 Gracias.